Entonces, de nuevo, ya. Todos tenemos una u otra característica obsesiva. No, mira, que a mí me gusta que mis camisas estén bien dobladitas o que a mí me gusta tal cosa. Sí, todo eso tiene su toquecito. El fenómeno se llama trastorno obsesivo compulsivo. Y estamos hablando de una organización que va haciéndose progresivamente más dura, más férrea. Tienen los días totalmente programados. Son muy puntillosas, muy escrupulosas, excesivamente organizadas. El desorden o la desorganización les genera un monto de angustia muy grande. Si yo tengo que chequear que apagué la luz 20 veces, me doy cuenta que efectivamente esto no tiene un asidero real. Pero no puedo evitarlo. La dinámica de grupo o la psicoterapia personal también es tremendamente útil porque acerca a la persona a una comprensión de lo que está ocurriendo en su mente. Y no solamente es que toma la pastilla y desaparece el síntoma.